Hay un pico que... bueno, que existe, que lo vais a ver ahora mismo, ¿vale? Y este pico es... es una leyenda lo de este pico Existe la posibilidad de juntar, ¿vale? Tres herramientas de la dimensión del Erebus, que son de Jade Y hacer el pico todo en uno, es decir, el Paxel se llama Es como un pico pala... hacha, pues un pico palacha, pues así sería un poco el nombre, pues así lo han llamado Tiene velocidad de ataque y me gustaría saber cómo de rápido pica, entonces para eso tenemos que hacer un testeo Tiene eficiencia tres y rompibilidad y insight, no sé lo que es insight, pero... Ah, cuando rompes un... cuando rompes un bloque te da más experiencia Anda, pues mira que curioso Si yo quisiera ahora mismo hacer esta combinación y tener el pico definitivo Que es el pico pala hacha Vale, eh... hay una combinación en concreto Vale, lo perdemos, entonces vamos a hacerlo bien Vale, lo siento, pero es que como me llevo la experiencia Pues ahí está Vale, al revés No, al revés Al revés Madre mía, tampoco hay muchas posibilidades, eh Vale Vale Eh, a ver, hacha... Ah, claro, si no pongo los palos, ¿qué va a salir aquí? Sería bobo Vale, ahí está Vale, pues chicos, tenemos ya el super pico Ahora tenemos que hacer la prueba definitiva Porque esto supuestamente hace... bueno, lo mismo que hace una... Una... una pala, vaya Una pala, lo mismo que hace un pico y lo mismo que hace todo Vamos a ver si tenemos por aquí algún pico de diamante Mira, tenemos un pico de diamante, de hecho ¡Ojo! Vale, esto acaba de tardar muchísimo en picarlo, eh A ver con esto Uy Uy, como que este material no le ha gustado nada, eh Como que solo pica cosas de esta dimensión, ¿no? ¿Cuándo? ¿Tengo aquí una... ¿Tengo aquí una dañol? Pero bueno, ¿desde cuándo? Bueno, vale, vamos a lo nuestro, es decir Talando Rapidísimo, muy bien Picando, vale Un, dos, tres Vale, voy a hacer un cronómetro Vamos a ver cuántos picamos Una, dos y tres Vale Perfecto, hemos picado Ahora veremos cuánto La verdad es que he perdido la cuenta Voy a hacer durante 20 segundos Y vemos un poco cómo va la cosa, ¿vale? Vale, reiniciar Una, dos, tres Vale ¿Veis? Es que estos bloques Tarda demasiado en... Es que esto es una locura Eso estaba fatal hecho Mira, 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 mira Es como que este material Como que hay algún material en concreto Del Explorer Craft Concretamente Que no le gusta Hay algún material que no le gusta Vale, pues Eh... Sin lugar a dudas Esto es un poco pocho En comparación, ¿no? Pues... Punto negativo, ¿eh? Yo pensaba que este va a ser El... 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 Este definitivo Y ha sido el trullo... Definitivo Aquí se queda el super pico Se va a quedar Vamos Super... Aparcado Vamos Aparcadísimo Se va a quedar Vale, entonces Si aquí no me sale Aquí sí Y demás Significa que está como en esta dirección Como por aquí Tiene que estar Son cuatro elementos Cinco colores de guardián Pero bueno, pero Cinco mobs de una dungeon Pero ¿qué dices? Voy a ver una dungeon aquí De cinco mobs Eh... Ey, ¿qué pasa, compañero? Me he metido a mí mismo en la cárcel, Willy ¿Para qué? Porque tengo un cuerpo que es un delito Pero te lo han liberado, ¿no? Al ver que no eras culpable Bueno, me he dado cuenta que no hay cárcel Ah, no hay cárcel Eh, bueno, eh... Creo que alguien la rompió con un misil o algo Ah, es verdad ¿Tú no? No me acuerdo, la verdad Una cosa, Fargan He encontrado Eh... Una cosa En el Erebus Un guardián del ídolo de no sé qué Que sale una barra amarilla ¿Sí? En el desierto del Erebus ¿Vienes conmigo? Sí Voy para allá Eh... ¿Qué? ¿Entro por tu portal? Buah, estoy ahora mismo en Oklahoma La verdad Eh... Te diría que quisieras... Te hicieras TP ¿Y cómo? ¿Se hace eso? Porque yo esas cosas ilegales no sé hacerlas Willy, no me puedo... No puedo... No puedo sacarme... No puedo sacarme de la cárcel Hasta dentro de tres horas Porque no puedo utilizar ningún comando Mientras esté encarcelado No te creo O sea, no puedo ni sacarme a mí mismo de la cárcel Y es que creo que tampoco voy a hacer barraspawn No puedo hacer barraspawn tampoco A ver, no te voy a decir que no me ría Que no me estoy riendo, pero... Estoy fuera de la cárcel Pero con... Con un permiso ¿Sabes? Que me ha dado el policía Que me ha dado el alcalde ¿Vale? Vale Llevo la... Llevo la esta que pita La pulserita que pita en el tobillo Ah, vale, vale, vale Claro, claro Estoy en la cárcel Pero me han dado... Es que no me acuerdo como se llama ¿Cómo se llama cuando sales de la cárcel Que puedes salir? Pero con cuidado Con cuidado Eh... La condicional Me han dado la condicional Estoy en condicional Pero perdón He encontrado una... Una pirámide Vale, pues voy, voy Pero... Claro Nada, tengo que entrar por tu portal Y buscarte Vale, pues voy a entrar por tu portal Pero es que estoy muy lejos ¿Hay un ojito aquí? Claro, claro Es que está muy lejos Es que ¿Cómo lo hacemos para encontrarte? Yo... Si estás muy lejos Te diría que hago esto y voy Vale, yo tengo cosas que hacer ¿Eh? Yo tengo cosas que hacer Vale, pues quiero... Vale, William Aquí... Bueno, bueno, bueno Vale No, no vengas No hay nada aquí Vale, me voy, me voy Me voy Me persiguen 100 millones de bichos Nada más dar una vuelta A un esquinazo Vale, nada, ni vengas No No puedo salir, Willy ¿No? Va a respawn No, no, no No puedo usar eso Mientras estoy encarcelado Pues... Ahora sí que te has quedado atrapadísimo Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está 3000 de IQ A ver, ¿qué vas a hacer? Pues me voy a matar Que me voy a dejar que me coman unas arañas Puede que sufra un poco, la verdad Pero voy a... Me voy a dejar que me coman las arañas Volveré Eh... Con la llave Con la llave vuelvo Pero antes cojo de mi casa el bastón Ah, muy bien Vale, pues voy a matar Y estoy en un laberinto de fuego Que esto es horroroso, eh 5900, 3800 Pero si estoy aquí casi Ratón 5900 5900 5.000... Sí, bueno, estoy yendo ya 5.900 ¡Oh! Bueno, bueno, ¿qué es esto? Si esto no lo he visto nunca yo ¿Qué es esto? Te ha cambiado... Te ha cambiado el... ¡Ah! ¿Qué es esto? Tranquilo, Willy Voy a toda leche Por favor, por favor ¡Umber, golem, idol, un bicho de... Un golem, un golem de oro Que tira fuego la rata Muerto ¿Qué es eso? Pero, Willy, que hay aquí unos tíos Unos champiñones enormes Tú, con unos brazacos Que ni el portero de la discoteca de mi pueblo Pues... Dale es duro a esos ¿Tienes esos brazos? Dale es duro a esos No, no, de esos Yo no quiero saber nada con esos Me sorprendería bastante Si llegases hasta aquí, eh Bueno, es que no veas como estoy corriendo, Willy No corres en mi vida Espérate que no me dé un infarto Y muere y vuelve a la cárcel ¿Qué es esto? ¿Agua con fuego? Me cago en la leche, tío Hay como unas... Hay unos bichos aquí Que de verdad Me entran unas ganitas de... 2850 Yo he descubierto Que lo mejor es no mirar atrás Nunca Solo hacia adelante, ¿sabes? Está bien, eh Está bien como idea No mirar atrás Si no, mira, no está Ya decía los sabios Estoy en 4900 Nada, solo se escuchan aquí Eso es Vale Vale, 4900 4980 Vale Estoy en 5000 ya casi, Willy Estoy en 5000 ya Vale, vale, genial Eh, hay como una cosa Para conseguir Sarnes 5 Lo voy a llevar Vale, Willy Ah, no Estás en 5900, ratón Claro Estás en... Estás en Massachusetts Vale, espérame Que voy contigo, eh No, no Pero hay un problema Ratón ¿Cuál? Si voy contigo Y muero contigo No, porque luego aquí Hacemos un portal Hay un portal para volver Vale Nada, si te pondrá En mi camino Para llegar a... Tendré que si es un laberinto Que ya no me encuentro Vamos ¿Es un laberinto Con una pirámide? Un laberinto Con una pirámide, sí Ah, ya sé lo que es Me lo conozco Me lo sé ¿El laberinto? Sí ¿Qué te vas a saber? Que sí, que sí Ya lo hemos hecho, eso ¿Y qué hay? Pues te dan... Tienes que matar A cuatro tíos Vale Y una vez mates A cuatro tíos Luego tienes que... Matar a un jefe final Abres la pirámide Con lo que te dan Esos cuatro tíos Abres la pirámide Te lo estás inventando No, no, no Hay cuatro tíos En un laberinto En una esquina Cuatro tíos Que te dan Un objeto diferente Cada uno Si matas a esos jefes Puedes abrir la pirámide Con los objetos Que te lanzan Una vez abres la pirámide Matas a un bicharraco enorme Y ya está Vale Yo solo puedo Tengo que esperarte Eh... Te va a costar Bastante, la verdad Vale, vale ¡Ah! 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 Willy, me han levantado ¿Me han levantado? Sí, sí Sift de hacia arriba Está muerto, seguramente ¿Muerto? ¿Muerto yo? He sobrevivido Vale, genial Yo creo que me quieren llevar Porque como soy un búho ¿Sabes? Y me han visto las alas Creo que quieren Llevarme con ellas A volar A un mundo ideal ¿Sabes? Le he visto los pies al golem ¡Qué liadote! ¡Qué liadote! ¡Qué liadote! Creo que me ha salido chetado No, no, no Sí, súbeme Por favor Gracias 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 Gracias, guapa Oye ¿Te puede creer que me he caído en un agujero Y me ha subido Una libérula Y me ha dejado arriba? Con tu suerte, sí Y te habrá limpiado Te habrá hecho vamos De todo Dejadme en paz, por favor Pero que es esta dañón Si es que no se lo creen ¡Alalalalulala! Voy a avanzar corriendo, tío Voy a avanzar corriendo Vale, estoy en 5600 Vale, ahora voy mamadísimo Voy súper rápido, eh Vale, vale Vale, perfecto Vale, estaría perfecto para llegar aquí Ojalá ¡Qué asco, tío! Son arañas verbeneras de estas, tío Que le encantan las verbenas Y cantar paquito el chocolate Sería un detallazo también Te digo que viniera a ser Vale, llega a 5900, Fargan Te voy a estar esperando Donde la pirámide Será un detallazo Vale, Fargan Dime dónde estás Coordenadas En 5774 3150 Vale, vale Pues estamos al lado, más o menos Sí, sí, sí Estamos al lado, más o menos Vale, pues Eh, sales en la... Me sales ahí arriba Vale, vale, vale Yo también te veo Por aquí estás Eh, aquí Fargan Te tengo que decir Que me ha sorprendido Que suena Estás por aquí, Willy Estás por aquí, tío Eh, me ha sorprendido infinito, eh Te veo ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Tienes comida? ¿Qué hemos pasado? Vale, Fargan Tengo ya, eh, creo que dos estatuillas Mira, tengo aquí uno Lo pongo Vale, perfecto Vale, pues voy a levantar al golem Al golem blanco, al verde Vale Al blanco y el marrón ¿Lo tienes? Eh, no, eso no Pues venga, vamos a buscarlo Mira, nos vamos de esquinita en esquinita Vale Mira, aquí está, por ejemplo, un golem Guardián Vale Bueno Y 200 escorpiones ¡Me ama! ¿Te ama? Me ha pillado, eh Me ha cogido con las pinzitas, eh ¿Has sentido alguna vez las pinzitas de un escorpión? Sí, son muy desagradables, sí Luego el aguijón ese, bueno Voy a buscar tú el blanco y yo el rojo Vale Me da un poco de miedo, también te digo esto Porque está lleno de bichos inmundos Pero bueno Fargan ¿Qué es un bicho inmundo comparado con la rata que tú eres? Pues eso es verdad Vale, estoy hackeando un poco Porque voy picando Voy picando y colocando antorcha, ¿vale? Pero eso es muy hacker, eh ¿Es ilegal? Eso es ilegalísimo picar Tienes que encontrar el laberinto Lo estás haciendo, ¿no? Sí, sí Yo estoy picando todo O sea, picando, digo No, no, yo estoy buscando el laberinto Ah, vale, vale Pues sí, como yo Está picando, Juli Retención contra el fuego He vuelto a salir por un lado Por el que había entrado, tío Un libro con lectura Me ha tocado Pues mira Te va a venir bien para aprender a leer Me voy a guardar Porque igual se lee solo ¿Ya lo tienes? No, no, no Eh, mira, le he encontrado Le veo la cara Sí, he encontrado Buenísimo Vale, dime dónde estás más o menos No, pero da igual Si le he matado ya al rojo ¿Pero el blanco? El blanco no El blanco es tuyo Pues el blanco está hoy Merdidísimo, eh Vale, pero ya tengo la jugada, eh Voy en un momento Mira 20 segundos ¿Vale? Esto no se puede hacer, eh Esto es legalísimo Lo que te acabo de pillar haciendo, Willy Esto no lo hagas nunca, eh Porque no se puede hacer Mira, ahí está Mira, ahí está Claro, así se encuentra rápido A mí lo, Willy Tú, te le paso o me le pasas? Te le paso o te le paso? Vale, vale, vale Te lo paso, te lo pasas Te lo pasas genial, ahí, de hecho, eh No, me estoy pasando pipa aquí colgado en el lateral Una de las mejores cosas Madre mía Con ese gorrito Vienes preparadísimo, eh Indiana Jones ¡Oh! Vale Baja Vale Vale, para abrir ahora Esta zona de pirámide Necesitamos los jades Uno, dos, tres ¿Vale? Vale, jade tengo Tengo mucho Vale, come Con los todos Y se abrirá un Un ¡Oh! Oye, pero que curra de ese está Pero bueno No, no, no Es increíble Vale, ahora se abre Te metes Y ahora pasamos a la siguiente fase Que necesitamos las piedras Yo tengo cinco ¿Piedras de qué? Estos Los esqueletón Lo que estoy poniendo Ah, vale Esqueletón plates Vale, tengo, tengo Vale Y abrimos la siguiente fase ¡Uelo! Vale Para la siguiente fase necesitamos ¿Qué era esto? ¡Ah! Lo de magma Esto era algo Las estas de magma, tío No tengo Ojito ¿Esto que tengo en la mano? Tengo en casa No, no La crema de magma esta El círculo Lo que te daban los bichos Debajo de mi casa ¿Te acuerdas? Magma, crimen, slot ¿Pero y eso? ¿Quién se viene preparado con eso? Pues lo necesitas Para abrir el siguiente nivel Vale Hacemos una cosa Te digo como lo hice yo Vale A nosotros también nos faltaba Y no lo teníamos ¿Vale? Vale Te mato Te mato Vas a tu casa Lo recoges Y vienes con la llave Y coges tu cuerpo Pero yo no tengo No tengo la experiencia Ya ves que yo no puedo morir ¿No quieres comprobarlo? Podemos comprobarlo Pero no sé Si sale mal Y no puedo venir Vale Mátame Vale Vale Lo recoge Vale ya está Y ahora vienes Y ahora vienes con el magma ¿Vale? Vale Increíble Está chulo esto De las pirámides ¿Verdad? No, no Es que vamos Mejor que ir a Egipto Ostras Se me ha olvidado La crema de magma No creo No ¿Te crees que soy bobo? ¿O qué? Fargan Vale Vamos Perfecto Ahora los ojos Bien Tengo cuatro para poner Vale Pon el resto Eh Ojitos Vale Madre mía Y no El hilo Vale Que lo tengo yo Vale Me estoy preparando Ahora me imagino Que habrá que matarle ¿No? Hay un jefe Este es No se ve nada No Es que hay que entrar Al círculo mortífero Te han dado esto Te dan esto ¿Eh? ¿Quieres unas pociones? Uy Si te dan esto Malo ¿Eh? Vale ¿Estás preparado? Poción de visión nocturna Y cuerpo ignífugo Vaya Tengo Fargan Tengo una cosa chitada Toma Toma Creo que con esto Vamos a Nos lo hacemos en 20 segundos Es un batido Eh De proteínas A ver También te digo Willy Que no es necesario ¿Vale? No te lo tomes No te lo tomes ¿Por? ¿Vale? Porque no es necesario O sea Aparece mucho más de lo que es Así que tú tranquilo ¿Vale? Vale Tú confía en mí Vale Vamos Vamos ¿Confías en mí? Sí Primero los esqueletos Que van solo los que tocan los ¿Qué esqueletos? ¿Qué esqueletos? Los que te matan Vale Yo mato a los esqueletos Vete con el Vete a otra el tío Vale 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 Es más de lo que parece Es al revés Al revés Es menos de lo que parece Venga Venga Bueno De verdad Con esos mordiscos Estos mordiscos Mira Mira Le corto la cola Y luego mato al bicho No veas No veas Como Pero pega bien Si te engancha Está pillando Como un champion Madre mía Si has muerto ya PLL Y que Es Por acá Hay una fase 2 Creo que no Mira 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 Pilla esto Un huevo Y has pillado el martillo He pillado el martillo He pillado Quick Hold right Mouse Click To charge Up Sneak And click Click A ver Dale 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 Oh ¿Lo he visto? Ostras Y tengo también una cosa Para hacer un bastón Bueno Has flipado ¿Y esto Fargan? ¿El qué? El huevo este ¿Para qué? De De recuerdo Como que has conseguido Matar a la chinchilla gigante Es un recuerdo para ti Vale Pues Pues ya está completado Que guapo ¿No? Ahora Guapísimo Guapísimo Está muy chulo La verdad Y ahora Te vas metiendo En los rojos ¿Y luego? Y vas volviendo ¿No? A ver ¿Cómo era esto? O en los amarillos Fargan ¿Se está complicando? Se me está complicando Bastante Barra Spawn ¿Es ilegal? No puedo No puedo hacer Barra Spawn Ah En el orden En el que hemos venido Será Lo último que hemos hecho Ha sido el hilo ¿No? Claro El hilo Claro Del hilo Al A los ojos De los ojos Al Al Magma Cream Del Magma Cream De Magma Cream Bah Me voy a respaldar Sin dos Fargan No No me dejes solo Adiós Con el Corazo O sea Te ayudo Y me abandonas aquí Fargan Te voy a dar El martillo de Thor ¿Vale? ¿O tienes uno? No, no tengo yo Dudo porque Si lo veo vegeta Porque ya sabes Que le encanta Le encanta Vale Pues te voy a regalar El martillo de Thor Como muestra De Lealtad ¿Vale? ¿Dónde te lo dejo? Es que te has ido Y lo que deberías haber hecho Ha sido matarme ¡Oh! Para poder haber cogido El este del portal Y haber ido hasta tu portal Totalmente cierto Eh ¿Cómo estás por aquí ahora? Espero que te hayas servido Para no jugar con la ley No, no Totalmente, eh Pero rata Que no me estás Me vas a abandonar De verdad La pirámide encerrado Que me voy a convertir En una momia Me sale mal Porque además Es que has venido A salvarme Es que es lo peor Que puedo hacer Salvarte Ayudarte Y me he quedado aquí Como Tutanfargan Voy a ser ahora Eh Fargan ¿Cuánta experiencia Te has llevado tú? 69 69 niveles Vale Pues me he quedado el martillo Que yo no he chupado Nada de experiencia Que asco Macho Que asco Que asco Que asco El martillo Que asco õe